Música Ella se olvida, no sé si busco más de mí, o más de mí, crecerá ahorita Mamiaste sin saber toda mi vida, no último tú nada más Ella se olvida, no sé si busco más de mí, o más de mí Ven, que eres el ser de mi amor, me merece bien Ven, que eres el ser de mi amor, me merece bien Ven, que eres el ser de mi amor, me merece bien La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Ven, que eres el ser de mi amor, me merece bien Cambiaste sin saber toda mi vida, no último tú nada más En cada unidad, no sé si busco más de mí, o más de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!